No, no, esto es horrible Escuchad esto, escuchad esto lo que le dice a Vegetta El puto Cell semi-perfecto Eres un superguerrero De una noble estirpe de samurai Si enfrentamos a... Y le dice, y le dice Y le dice Eres el príncipe de los superguerreros Ni siquiera le dice guerreros Eres el príncipe de los superguerreros De la noble estirpe de samuráis Zangia contra Krilin Y ganamos con este personaje Una de las frases que puede decir Zangia Será una referencia a una canción de las...